Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Una estatua de San Miguel Arcángel emana sangre en Estados Unidos El 23 de febrero, horas antes de que el mundo escuchara que Rusia había invadido Ucrania, una estatua de San Miguel Arcángel, el santo patrono de la capital Kiev, comenzó a emanar un líquido oscuro que algunas personas dicen que sería sangre. Un video compartido en Facebook llegó rápidamente a los titulares. Alicia Martínez, de 57 años, de un suburbio en Denver, es la dueña de la estatua. En una entrevista realizada por CNA, agencia en inglés del grupo ASI, calificó la experiencia de inexplicable. Mientras hablaba con una amiga por teléfono, una de sus compañeras de cuarto llamó a la puerta de su habitación y le dijo que viniera rápido. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella estaba parada allí temblando, dijo. Fue entonces cuando vio que su estatua de San Miguel parecía sangrar por el lado derecho de su cabeza. No está llorando, explicó Martínez, quien es originaria de Zacatecas, México. Está sangrando por la frente. La sangre pasa alrededor de sus ojos. No entra en sus ojos. Estaba goteando como cuando te cortas y la sangre gotea. Así fue, dijo. Sin palabras, todo lo que pudo hacer fue preguntarle a Dios qué estaba pasando. Dije, Dios, ¿es algo bueno o malo? No sé qué es, pero algo está pasando aquí, relató Martínez. No se sentía como si fuera algo malo. Fue una sensación inexplicable, pero fue hermoso, contó. Todavía cuestionada por su experiencia, Martínez llamó a un amigo suyo que es sacerdote en México. Él le dijo que esto no era nada malo. En cambio, le dijo que rezara más, que lo que estaba ocurriendo era maravilloso y que su casa estaba bendecida. Otra amiga de Martínez, una religiosa, le dijo que la supuesta sangre no dejaría de fluir hasta que llegara a la cabeza del demonio sobre la que pisa San Miguel Arcángel. Durante una semana, el líquido siguió saliendo de la estatua, de unos 76 centímetros, hasta que se detuvo cuando el líquido cayó sobre la cabeza del diablo representado en la estatua. Mark Hacks, director de Relaciones Públicas del Arquidiócesis de Denver, le dijo a CNA el 7 de marzo que la arquidiócesis ha sido recientemente informada de este reclamo y lo investigaremos. En una entrevista con la agencia de noticias española Primer Impacto, Monseñor Jorge de los Santos, párroco de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, en la cercana Comerce City, Colorado, dijo para que la iglesia tome una posición, tendría que haber una larga investigación para tomar una decisión. Martínez se ha puesto en contacto con un representante del Arquidiócesis de Denver, que está a cargo de los casos considerados milagrosos. Si Martínez decide continuar con el proceso de investigación, el objeto será sometido a varias pruebas para ver si ocurren milagros. Después de publicar el video en Facebook, Martínez, quien trabaja en una tienda de abarrotes, recibió varios comentarios de que solo buscaba dinero o fama, lo que la llevó a eliminar el video. Expresó varias veces que esa no era su intención al compartir el video, sino que era algo real que le sucedió a ella y a sus compañeros de cuarto. Lo que estaba viendo era algo real, fue algo que no tiene explicación, esto no es fraude, esto no es hacerse famoso, nada de eso. Sé que es algo divino de Dios, que no le pasa a todo el mundo, concluyó. ¿Y tú, qué piensas? Sí, pues como les había dicho, miren, aquí está San Miguel, es San Miguel Arcángel, la imagen de él, hace como un mes, más o menos, llegó aquí a la casa, la compró un marito a un lado de la tienda, donde está la joyería. Y ayer cuando llegamos, más o menos, como a las siete de la tarde, él empezó a las siete y media, más o menos, entre siete y media, siete, siete y media, empezó a salir como esto que ustedes ven, es como sangre. Nosotros decimos pintura, no, 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 pero miren, les voy a enseñar para que vean, miren su cabeza, no hay nada atrás, está la pintura roja, véanlo de todos lados, no tiene nada, no tiene nada y atrás abajo tampoco. Y esto salió de esta parte, de donde termina el pelo y donde empieza la frente. Y lo más raro es de que en su ojo no entra, lo pasa por arriba de la ceja, pero no entra. Cuando empezó, lo descubrió Mario, porque él estaba aquí y de repente vio que su cara estaba llena de sangre y corrió, me fue a hablar a mi cuarto, estaba asustado que está pasando y le había limpiado, porque hay otro muchacho que vive aquí con nosotros, le había limpiado aquí con una servilleta, se la limpió esta, todo esto, no quedó nada, no sé si ustedes vieron, yo hice un video y así estuvimos viendo que estaba pasando porque estaba muy fresco, muy fresco. Aquí ya hoy, ya se secó esta mañana, todavía estaba, pero estos de ustedes ven aquí todavía está fresco, yo lo puedo tocar y se me va a quedar en el dedo. Y cuando pasó esto, que le limpiamos, estuvimos aquí y yo, como estoy moviéndome de cuarto, le dije a Mario, ven, ayúdame a mover un, algo que tenía que hacer. No nos tardamos ni dos minutos en regresar, cuando regresamos, ya estaba su cara otra vez llena de sangre y estaba así, todo esto, todo, así como está ahora, pero estaba fresca. Nosotros vimos cómo le caían las gotas de aquí de su barbilla, caían las gotas y de su barbilla caen aquí y se van hasta aquí, pero nada más hasta que llega, la primera vez también hasta ahí llegó. Es muy raro, es muy raro, la estuvimos viendo, la estuvimos revisando, como dije ahorita, ya está un poco seca, no sé si se la limpiamos, va a salir, pero no, no sé. Lo que, lo que es, es algo tan impresionante, nomás estamos los tres aquí, nomás los tres vivimos aquí, nadie más y nosotros llegamos primero, Mario y yo, entonces el otro chico llegó después. Pero ya estábamos los tres aquí cuando esto pasó, no es pintura, no es un juego, nosotros no pusimos esto y como ustedes lo están viendo otra vez, no hay nada, no hay nada ni por ningún lado de que ustedes puedan ver que se le haiga puesto, es una imagen normal, totalmente, su cabeza, todo, totalmente normal. Y esto le empezó a salir de aquí. Yo la quise probar y al principio dije, pues es que es, ¿no? Pero es, es algo impresionante. No hay palabras, no sé qué decirles, no sé si va a seguir sangrando, yo ya hablé con profesionales, con sacerdotes y ellos dicen que yo tengo que seguir limpiando y pues, obvio que va a tener que hacer una, una, se tiene que llevar una prueba al laboratorio para ver qué es lo que está pasando. Y pues, no sé qué decirles. Hay muchos comentarios negativos, positivos, claro que todos tenemos nuestra propia opinión, hay diferentes opiniones en el mundo, pero yo quería compartirles esto. Como dije, todavía, miren, lo puede acercar, ahí se le ve, aquí todavía está muy fresco. Esto fue en la mañana, porque en la mañana todavía estaba cayendo, estaba escurriendo. No sabemos por qué. Yo sí tuve la curiosidad y la probé y no tiene sabor, solamente es como si estás probando un limón. Está totalmente amargo, es como limón, así es lo que sabe. Y pues, bueno, ustedes se los dejamos a su propio criterio. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué es, pero obvio que se tiene que mandar al laboratorio porque esto, pues, no es normal. Es algo, para mí es algo sobrenatural. Bueno o malo no sabemos, pero la energía de la casa se siente mucha paz. Entonces, desde ayer que pasó esto, se siente tan tranquilo, se siente tan relajante, lo que sea, pero es muy relajante, más que nada. Y pues, ahí se los dejo. Ustedes den sus propias opiniones. Yo no tengo palabras, ni tengo todavía algún de laboratorio que pueda decirles, es esto o el otro, hasta que esté en el laboratorio profesional que nos pueden decir. Pues, aquí está. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 oye mi Señor.